Aplausos Vamos con conjunto de Durzaina y vamos a ser Carlos Gallego, Jorge Domínguez, Mario Martínez y yo mismo, Alberto Jambina. Vamos a tocar unas jotas de Palazzo de las Cuevas, jotas del repertorio de Gaita, de Foley, de Serafín Guillermo. Serafín también tocó a veces la Durzaina, probablemente estas jotas no, que eran más de Gaita. Estas jotas se han unido y se han grabado recientemente en otra producción discográfica que está a punto de salir del consorcio de comento musical, un monográfico sobre las aulas del Este y tras los montes, el trabajo que se hace aquí en Trabazos y todos los alrededores. Entonces, jotas del Palazzo de las Cuevas, que van a tocar Carlos y Jorge, Mario a la caja y yo al Bombo y luego ya presento los siguientes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!